Cada día es una nueva oportunidad de cambiar una vida. En cada acción, con cada palabra que trasciende en el aula y en los pasillos de nuestra institución. Es el contemplar en el rostro de cada alumno la sed del conocimiento que refleja el entusiasmo y la entrega. Ser médico va más allá del interés personal. Es hacer sentir a los pacientes el verdadero valor de la persona y bondad humana. Ser maestro, más que un compromiso, es una vocación. Es amor a mi gente, a mi universidad. Orgullo de ser watch. Orgullo de ser watch.